Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo al curso de formación de aula del futuro. Hoy tenemos, bueno, una tarde o un rato educativo interesante para hablar de evaluación y para ello tenemos con nosotros a Nieves, Nieves que nos recuerda, Nieves García Morán, me parece que era, ¿no? Sí, sí. Pues entretener más a los compañeros y compañeras, así que pues adelante y bueno, pues después de haber ido situando cada uno de los kits, de haber visto las últimas actividades y situaciones de aprendizaje, vamos a ver esa evaluación en torno a ese proceso de enseñanza-aprendizaje en esos espacios que hemos ido transformando en los centros y en el aula del futuro. Creo que hay un micrófono por ahí abierto que quizás deberíais de cerrar o silenciamos nosotros a todos. Y lo dicho Nieves, buenas tardes, bienvenida de nuevo. Pues nada, muchísimas gracias Teresa, muchísimas gracias equipo. Es un placer muy grande estar con vosotros y además ahora que ya estuve en vuestra tierra, estuve en vuestro pedazo de congreso que habéis hecho hace poco, felicitaros de nuevo porque ya os felicité allí mismo. Pero bueno, fue, yo me vine para Pasturias con una envidia muy sana y con muchas ganas de, bueno, pues de seguir aprendiendo de vosotros y compartiendo. Como decía Teresa, lo de compartir entre comunidades me parece súper interesante, enriquece muchísimo, enriquece tanto a quien comparte como a quien lo va a ver y bueno, feliz de estar otra vez aquí otro año más con vosotros. Entonces, bueno, ya vamos a ir rápido, bueno, no vamos a ir rápido, pero bueno, que vamos a agilizar para no, bueno, para no demorarnos mucho. Vamos a compartir, voy a compartiros la pantalla. A ver si tenemos suerte y no nos va, y no se nos va esto de bien, vale, perfecto. Pues me parece que está, que vamos bien, ¿no? Bien, acabamos el curso, estamos a puntito de acabar el curso y vamos con este kit 5, que es el kit de evaluación. Bueno, ya hemos hecho el primero y el segundo, hemos identificado las partes interesadas, lo habéis hecho fenomenal. Bueno, tengo que felicitar y darles la enhorabuena a mis tres centros y saludarlos muy cariñosamente, porque también tuve la oportunidad de ver a algunas compañeras en el Congreso. Y bueno, la verdad es que fue una alegría muy grande, siempre el encontrarte en persona, pues bueno, se agradece mucho, ¿no? Entonces, bueno, felicitar a mis tres centros y que les pondré alguna diapu aquí y que estéis haciendo un trabajo magnífico, que tenéis un proyectazo, que estéis haciendo unas aulas que a mí me tienen entusiasmada y que me encantaría visitarlas todas y pasar ahí ratos con vosotras, ¿no? Pero estéis haciendo un trabajo muy, muy bueno. Estoy segura que el resto de centros que tutorizan mis compañeras y compañeros también están haciendo un trabajo estupendo, pero bueno, yo por los míos hablo y por los míos pongo la mano en el fuego, de que van a sacar unos proyectos de aula del futuro excepcionales. Y nos vamos ya al kit. Mirad, la recogida de evidencias es algo que es, bueno, que es fundamental. Siempre, a veces se hacen muchas cosas, pero no se recoge lo suficientemente bien como para luego evaluarlas lo primero y luego también mostrarlas. ¿Por qué no? Porque no se va a mostrar lo que se hace en los centros, se hacen cosas estupendas y muchas veces se quedan ahí en los centros. Afortunadamente, yo creo que cada vez más somos conscientes de la importancia de mostrarlo y no por presumir de ello, que también, porque no vamos a negarlo, sino también para que los compañeros y compañeras que lo vean nos puedan dar feedback y nos puedan dar ideas y nos puedan aportar. Y, oye, pues yo recojo algo que veo en este centro, lo voy a adaptar al mío y seguramente lo mejoras. Bueno, te sirve de una evaluación muy importante. Y esa parte de evaluación que a veces se nos olvida, como que tenemos que hacer la evaluación internamente, nosotros mismos, nosotros conmigo, pues eso yo creo que hay que ir empezando también a dejarnos evaluar por otras miradas, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos esa mirada puesta y siempre como lo mismo y, bueno, a veces una mirada externa nos hace darnos esa pequeña chispa, ¿no? Mi cole Juan XXIII de Burujón, pues nos tiene, me tiene fascinada con esas dos zonas, no solamente una, sino dos zonas en el aula del futuro, verdes, que yo creo que ya es una zona que tiene que incorporarse ya sí o sí a nuestras aulas, ¿no? Cada vez más se están viendo esas aulas exteriores, esos pequeños puertos donde también se investiga, donde también se recogen evidencias, donde también se realiza una labor muy importante de, muy importante de, metodológicamente activo, donde nuestros alumnos y alumnas, pues además de plantar, regar, recoger, quitarme las hierbas, además de todo eso, también pueden medir la temperatura de la tierra, pueden medir el nivel de riego que necesita una planta, pueden ver si tienen, si las plantas tienen, pues algún tipo de insecto, algún tipo de bichillo, cómo se pueden tratar, qué fertilizantes naturales, vamos, que una zona verde, un área, una zona verde en las aulas del futuro tiene que estar, yo, bajo mi punto de vista, sí o sí. Entonces, bueno, felicidades Juan XXIII, porque no solamente proponéis una, sino que proponéis dos. Bueno, mi cole Ángel de Alcázar de Toledo, pues también tiene una estructura, tiene diseñado un aula muy interesante con sus zonas, hizo una dimensión, un estudio del espacio muy, muy interesante y, bueno, nos mostró ahí su propuesta, ¿no? Y también lo quiero traer aquí a este... Y luego, mis queridos compis del San Gilabaz, también de Motilla, tienen, no solamente tienen el diseño, sino que tienen el proyecto ya prácticamente realizado y, vamos, con un impacto y con una importancia, yo creo que muy buena. Tienen el proyecto ya muy estructurado, muy elaborado y, bueno, lo presentaron, bueno, como se merece, ¿no? Con una gran presentación que, bueno... Y tengo unas situaciones de aprendizaje estupendas, están llegándome todavía, tengo todavía alguna que me falta, pero, bueno, son situaciones que estoy segurísima de que van a tener un impacto muy fuerte en vuestro alumnado y, a partir de ahí, vais a diseñar unas actividades, que ya tengo algunas, pero todavía estamos en ello, bueno, espero que todos los centros estéis más o menos en el mismo momento, de crear las actividades a partir de las situaciones. Y una vez que tengamos las actividades, primero tenemos situaciones y luego tenemos las actividades, vamos a hacer la evaluación. Vamos a irnos al quinto, al kit número cinco, que es este que es el último, donde vamos a recopilar y vamos a analizar las pruebas que tenemos sobre este proceso que hemos hecho de creación de nuestra obra del futuro, de nuestro diseño, de las situaciones y de las actividades. Y sobre esas evidencias que recojamos, podemos hacernos un planteamiento de qué decisiones podemos tomar como centro y con respecto a ese aula para que, bueno, el objetivo fundamental de todo esto es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, mejorar los procesos de aprendizaje de nuestro alumnado, intentar obtener de nuestro alumnado el máximo rendimiento posible, ayudarles a llegar a su máxima capacidad de desarrollo, de su capacidad de aprendizaje. Mirad, en este kit os vais a encontrar, en este kit cinco os vais a encontrar con una guía de evaluación y con unas herramientas. La guía de evaluación, bueno, es una guía que es una guía sencilla, donde yo creo que todos y todas somos muy conscientes de qué es lo que, pero vamos a repasar por así un poquito, qué es lo que tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar los objetivos que estén relacionados con el alumnado, los objetivos que están relacionados con el profesorado y lo que está relacionado con las herramientas, con los recursos y con el espacio. Esto en un aula ordinaria, cuando estamos dando clase normalmente, pues bueno, los objetivos relacionados con el alumnado lo tenemos clarísimo, que estos los tenemos que evaluar. Y también los relacionados con el profesorado, un poco con la metodología, si esta metodología fue bien, si fue mal, fue regular, dónde falló, dónde falló. Pero a veces no tenemos tanto en cuenta los objetivos relacionados con las herramientas que utilizamos con los recursos y con los espacios. Porque bueno, siempre estamos en el mismo aula, normalmente utilizamos los mismos recursos y bueno, el espacio pues es prácticamente siempre el mismo. ¿Qué pasa al trabajar en el aula del futuro? ¿Qué pasa al cambiar de espacio y además cambiar de metodología y pasar a unos espacios, a un espacio donde tenemos diferentes zonas, donde nuestro alumnado trabaja de diferente manera en diferentes zonas? ¿Qué pasa? Que hay que hacer una evaluación de estos recursos importante y de estas herramientas que utilizamos. Porque a veces, sí, pues utilizamos una tablet, pero dentro de esa tablet vamos a utilizar para grabación con croma unas aplicaciones, para grabación de podcast otras aplicaciones, para realidad aumentada otras aplicaciones. Y esas aplicaciones hay que evaluarlas, porque muchas veces pensamos que sí, que esta aplicación me puedo trabajar con ella y veo que el alumnado no la entiende bien, es de difícil comprensión, es farragosa, no nos apañamos con ella. Bueno, pues estas herramientas es muy importante que las evaluemos. Pues respecto a los objetivos relacionados con el alumnado, evaluamos o tendremos en cuenta cuántos alumnos van bien para este proyecto y en este aula, si son demasiados y la experiencia que yo acabo o sobre la experiencia que voy a evaluar, me parecía que habría que desdoblar la clase, bueno, el número de estudiantes. Entonces, ¿qué nivel de competencia tiene nuestro alumnado para trabajar en ese aula con esas herramientas? ¿Cómo se comporta? ¿Qué actitud tiene ante la tecnología con la que podamos disponer? Etcétera. ¿Qué impacto en su aprendizaje se produce con el trabajo y con la utilización de este aula? Y bueno, ¿de qué forma esto es innovador? A nuestros alumnos les parece que es motivador, etcétera. Bueno, esto así como respecto a los objetivos relacionados con los estudiantes. ¿Qué vamos a evaluar respecto al profesorado? Bueno, pues a ver si tenemos experiencia previa, porque a veces vamos a trabajar al aula dinámica, o sea, al aula de, perdón, digo dinámica, porque en los estudiantes se llaman aulas dinámicas. Al aula del futuro va un profe, un compañero o compañera que no tiene ningún tipo de experiencia en el trabajo con herramientas digitales. En ese caso, esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es que vayan compañeros y compañeras que sí tengan ya experiencia de trabajar digitalmente o con herramientas digitales dentro de su aula ordinaria. Entonces, bueno, algo interesante que, bueno, por ejemplo, os cuento lo que hacemos en mi centro. En mi centro, en el mes de septiembre, antes de que empiecen los niños a clase, porque claro, en Asturias, me imagino que como en cualquier sitio, el cambio de claustro, aunque en unos centros, es una plantilla más estabilizada y son la mayoría de profes definitivos y, bueno, están ya consolidados en el centro, pues esto a lo largo de cada año puede variar. Y siempre tenemos profes nuevos, pues profes que se jubilan, profes que llegan interinos, profes que están de baja. Entonces, en septiembre, con la primera llegada del día uno, ya de profesorado, de plantilla, antes de que lleguen los niños, les hacemos unas sesiones de, digamos, formativas, informativas acerca de las aulas que tenemos en el centro. Nosotros en nuestro centro tenemos dos aulas, la de infantil, que es la mía, y la de primaria. Y entonces, lo que hacemos es no pasearles por el centro para que conozcan el centro, dentro del plan de acogida del profesorado, sino elaborar unas sesiones donde, esto, todos los profes, porque los que ya están en el centro ya lo saben y acuden igualmente para hacer estas sesiones, donde les enseñamos las herramientas digitales que tenemos y trabajan con ellas, cacharrean un poco con ellas de una forma básica. Quien ya tiene, viene con una competencia digital, tiene, bueno, yo lo utilizo en otro centro, o ya, pues, nos enseña a nosotros. Quiero decir que yo, ah, pues mira, yo utilizaba las BlueBots de esta manera. Bueno, pues también nos lo puede enseñar. O hay compañeras y compañeros que llegan al centro y no tienen ningún tipo de experiencia con BlueBots. BlueBots son los robotitos estos que utilizamos en infantil y primeros ciclos de primaria, ¿no? Entonces, lo que hacemos es enseñarles el funcionamiento físico, digamos, pues mira, tiene estos botones adelante. Y luego, las ideas que nosotros fuimos desarrollando a lo largo de estos años, pues mira, trabajamos así con estos tableros de, pues por ejemplo, tableros de sumas y restas para primer ciclo, para grabar con croma. Mira, aquí tenemos el croma, el croma es esto y ellos se graban, tienen que hacer una pequeña presentación ellos mismos, luego cambian el fondo, bueno, les enseñamos un poco, un manejo, digamos, primario, ¿no? Un manejo primario de las herramientas que tenemos. Y creedme de verdad que da buen resultado porque al principio, claro, la gente cuando llega nueva, ah, sí, mira qué bien y tal, pero bueno, yo esto no sé si lo voy a utilizar. Pero luego a lo mejor cuando llega enero, febrero, te vienen y te dicen, oye, oye, ahora mira, estoy viendo el cuerpo humano y yo creo que nos habías dicho que teníamos en el centro que podíamos ir para trabajar con realidad aumentada y tal, voy a hacer un proyecto, entonces desarrollamos, pues sí, aquí ahora aplicas lo que nosotros, bueno, así como digamos en teórico, todo lo que tenemos es esto, está a vuestra disposición. Es un ejercicio que recompone un poco un arranque, una forma de arrancar en los centros con herramientas digitales. Si no tenéis aula todavía, las aulas se están creando, pero bueno, vamos ya adquiriendo herramientas digitales, tenemos herramientas digitales, pues trabajar en el aula para que cuando vayamos al aula de futuro a desarrollar un proyecto, bueno, pues nosotros tengamos la competencia suficiente como para manejar la situación y además enseñar a nuestro alumnado. En definitiva, lo tenéis aquí en la presentación, la evaluación del profesorado, pondremos el foco en confiar en nuestros planteamientos, en el impacto que esto va a producir en nuestros alumnos, este efecto que, bueno, esta nueva forma de trabajar, que ya no es tan nueva porque se está desarrollando muchísimos centros y de qué forma nosotros fomentamos e impulsamos la innovación. Relativo a la... hemos visto qué evaluar respecto al alumnado, qué evaluar respecto al profesorado y vamos a ver qué evaluar respecto a las herramientas y a los recursos. Si han aportado algo extra, algo interesante al proceso de aprendizaje, si es adecuado esa herramienta, los alumnos la han manejado bien, porque a veces, pues eso, pues no, no, pues que hagan una edición de vídeo y que hagan tal y eso en teoría, pues fenomenal, pero luego tú los aterrizas y para hacer una edición de vídeo, pues bueno, tienen que tener unos conocimientos de edición de vídeo y a ver si es mejor que lo hagan en el ordenador, que graben con cámara, que graben directamente con una tablet. Si con las herramientas que tengo de vídeo de tablet me es suficiente para lo que yo quiero y para que ellos puedan llevar a cabo un proyecto, depende también de la edad de nuestro alumnado, porque yo, daros cuenta que soy de infantil y me muevo en ámbitos de, aunque ahora también estoy en primaria por el tema de jefatura, pero bueno, hasta sexto de primaria, entonces claro, tienes que trabajar con ediciones de vídeo que, bueno, que ellos manejen de una forma asequible, sencilla, que no suponga una complicación extra para lo que quieres trabajar. Cuando estamos hablando de institutos donde nuestro alumnado de secundaria ya maneja una edición de vídeo, pues a un nivel más elevado, pues bueno, ya podemos hablar de otro tipo de herramientas. Pero sí es importante valorar y evaluar esas herramientas que tenemos para ver si nuestro alumnado se maneja con ellas. Y bueno, ver eso. Y eso yo creo que la constancia a veces de dejarlo por escrito, bueno, no sea por escrito, pero de comentarlo con el resto de compañeros y compañeras, oye, pues mira, esta aplicación es que veo que a mí me resulta muy complicada, mi alumnado no llega, bueno, pues hay que buscar otra que sea más sencilla, que me cubra las mismas necesidades, bueno, etcétera. Vale, la reflexión y valoración como fuente de información. Mirad, la reflexión a veces, lo de reflexionar en voz alta es muy bueno y tiene mucha importancia. Y lo que os decía al principio, a veces voces externas y miradas externas también nos ayudan en este proceso de recolocación de nuestros planteamientos porque a veces estamos metidos en nuestro mundo que nosotros nos lo comemos y nos lo guisamos o con el compañero de al lado que, bueno, a veces no ves, no ves, focalizas demasiado, ¿no? A veces el decirle que venga otro compañero o compañera y que te diga, pues, a ver, vamos a ver esto porque no me acaba de encajar o por lo que sea, bueno, este tipo de feedback de una persona externa es muy interesante y yo creo que a veces no lo hacemos lo suficientemente extensible, ¿no? A veces ya con, oye, al compañero de nivel o el compañero de ciclo me miras a ver esto, me dices o lo que tal, pero hacerlo más este, pues, muchas veces no nos atrevemos, ¿no? También por, muchas veces por pudor o, bueno, un poco vergüenza, un poco de esto de que va y yo qué sé, por qué me voy a preguntarle a alguien, algún compañero o compañera. Y yo creo que romper esa barrera también es interesante y con muy buenos resultados, ¿eh? Yo, vamos, lo tengo, lo compruebo y creo que cada vez con mejor resultado. Siempre desde la honestidad, desde la humildad de que quien te valora o que si a ti te piden que valores algo, o que eches una ojeada a algo que, de un compañero, una actividad de un compañero o compañera, pues, bueno, hacerlo desde luego con la, desde la mayor precaución y cariño. O sea, que esto no es que, a ver, que me va a venir este a fisgar, a decir o a tal, ¿no? No, 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 es la otra, la otra mirada, ¿no? El, el, el poner un poco, eh, otra mirada externa. Vale. Sobre cómo evaluar, eh, bueno, creo que todos y todas sabemos, eh, sabemos técnicas, eh, métodos de evaluación. Bueno, bueno, aquí os las pongo un poco porque, bueno, por la modo de recordatorio y por si os puedan, os pueden servir de, bueno, un poco de, de refresco, ¿no? De, 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 de memoria. Pues lo que es la autorreflexión, esa que hablábamos antes, eh, la observación entre iguales, que a veces a los alumnos les pedimos, ¿no? Que, que, que se intercambien una ficha para ver, eh, cómo la, cómo hizo tu compañero la ficha, cómo le dices tú. Cuando a veces grabamos en vídeo, que es una técnica de evaluación que a mí me gusta mucho y fijaros que yo la hago en educación infantil, eh, pues grabamos un vídeo. Eh, me tienen que explicar, pues lo que han entendido ellos sobre, o sobre el tema que estemos trabajando, sobre el proyecto que estén haciendo y lo graban. Eh, en el, en el, en la misma sesión, no, hacemos en varias sesiones porque no da tiempo hacerlo con todos los alumnos, ¿no? Pero en la misma sesión los vídeos que hemos grabado los proyectamos y ellos se ven. Y yo no digo nada, pero ellos están, ven el vídeo. Eh, lo que observan de lo, de lo que están viendo y lo que verbalizan, eh, es muy, muy interesante. Porque enseguida se dan cuenta y cuando ya lo hacen, al principio se quedan así como, les da la richa, ¿no? Los peques siempre, cuando se ven, les da la richa. Pero en una segunda, en un segundo visionado, si les explicas para qué es esta, este visionado del vídeo, pues dicen, no te entendí nada. Es una de las primeras frases que te dicen, no le entendí nada. Pero qué, qué dice, quien ha grabado el vídeo, claro, se muere de la vergüenza, ¿no? En un principio. Pero en, cuando esto luego, después de hacer toda el, toda la, toda la ronda, ¿no? De, de visión o de vídeos, haces una segunda, una segunda grabación. También, eh, se cuidan muy mucho de que se les entienda mejor. Porque es cierto que ellos no se dan cuenta cuando hablan en una exposición oral sencilla de un niño de cinco o seis años, de infantil o primeros ciclos de primaria, cuando hablan no están pensando que están hablando a un público, que el público tiene que escucharles, que tiene que entenderles, que no pueden hacer ruidos, que no, esas cosas de una exposición oral se trabajan desde, desde infantil. Y la grabación de vídeos es una, una evaluación de observación entre iguales magnífica. Y os digo que, que se puede hacer, si lo hago yo en infantil, como yo digo muchas veces, que no se puede hacer en primaria y en secundaria, ¿no? Una, una técnica que a mí me gusta mucho. Bueno, las listas de comprobación, las escalas, encuestas, cuestionarios, rúbricas, son herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder, para realizar la evaluación, ¿no? Bueno, la autorreflexión nuestra, pero también de nuestro, de nuestro alumnado. También podemos llevar un diario de autorreflexión, que yo, lo que es mi diario de clase, que tenemos todos los profes en todos los ciclos, pues vamos escribiendo ahí siempre, pues, bueno, las cosillas que han pasado, que, bueno, cómo se puede hacer mirar. Entonces, vosotros tenéis una plantilla de autorreflexión, que la tenéis para descargar, tal cual está esta plantilla, es la misma que vais a, que vais a poder hacer para vuestra, para vuestra tarea del kit 5, ¿eh? Podéis hacer, usar esta plantilla perfectamente de, ¿dónde estaba yo? De autorreflexión. Aquí también en esa presentación la vais a poder tener, pero en el kit del curso también está esta, esta misma plantilla, ¿no? Mirad, aquí como, como os decía yo y os contaba un poco lo de la observación entre iguales, vais a tener también, bueno, es un poco, era un poco la explicación de lo que os estaba, lo que, de lo que os estuve yo contando, ¿no? Una lista de comprobación que podéis utilizar, pues, para, en un momento determinado, vais en el aula de, en el aula del futuro, si lo hacéis un proyecto, bueno, pues, queréis comprobar, o, esta sí repara una acción de clase normal y corriente, ¿no? Es un ejemplo de una lista de comprobación donde, bueno, prácticamente, pues, es contestar sí o no, ¿no? Todos sabemos, bueno, la conocéis de sobra, ¿no? Vale, en las escalas de calificación, pues, ya no es solamente sí o no, o sea, si existe o no existe lo que quiero, evaluar, ¿no? Sino que, bueno, se miden más cosas, ¿no? Tiene ya tres o cuatro ítems de escala, ¿no? A veces, siempre, nunca. Bueno, pues, esto es una página donde aparecen las escalas de estimación y, bueno, un poco como distintos ejemplos de escalas. Y, bueno, está interesante porque, bueno, es una página que, bueno, a mí me gusta, ¿no? Y de ahí se pueden sacar bastantes ideas para hacer una escala de estimación. Pues, lo mismo, los cuestionarios y las encuestas. Se pueden hacer en Forms, se pueden hacer en los cuestionarios de Google, se utilizan muchísimo. Y, por último, aquí tenéis una, bueno, un Perp 3, que es una buena forma de curación de contenido, con ejemplos de páginas, de cómo hacer cuestionarios con Google, cómo hacer cuestionarios en Forms. Bueno, bueno, diferentes enlaces para que podáis ver modelos de encuestas y de cuestionarios. Pero, bueno, Forms, pues, aquí, igual que vosotros, en Castilla-La Mancha, tenemos el Microsoft 365. Entonces, bueno, hacemos Forms para todo. Para encuestas a familias, para el de inicio de curso, para encuestas a profesores, para cuando hay que hacer la revisión de la PGA, cuando hay que hacer la memoria, cuando evaluamos los proyectos. Bueno, prácticamente lo utilizamos para todo, a alumnos, a compañeros, a familias. Es una herramienta muy buena de evaluación. Y, bueno, luego las rúbricas, ¿no? Que las rúbricas incluyen los indicadores que queremos evaluar y una escala para cada criterio. Pero, mirad, nosotros las rúbricas las utilizamos bastante en el centro. En este mismo enlace tenéis también rúbricas. Y siempre se las damos a los alumnos para que ellos sepan de antemano qué es lo que se les va a evaluar. Pero esto no solamente cuando lo hacemos en el aula dinámica, sino en todo, en el aula ordinaria y para cualquier tipo de proyecto. O de cuando iniciamos el proyecto ya los alumnos tienen la rúbrica que se les va a pedir tanto de los contenidos trabajados o de las situaciones de aprendizaje que desarrollemos, como del trabajo en equipo, como si es una exposición oral, como si es un vídeo. Bueno, los bancos de rúbricas que los tenéis en el curso, el INTEF tiene un banco de rúbricas muy interesante y luego hay diferentes páginas donde se pueden crear, ¿no? Pero en el banco de rúbricas del INTEF, que tenéis el enlace en el curso, ahí tenéis un montón de rúbricas que ya están como listas para usar. Se pueden usar directamente como están ahí, se pueden descargar en formato o doc que podéis modificarlas. Tiene siempre las dos opciones, entonces también es muy cómodo y es muy sencillo y cada vez hay más rúbricas, con lo cual cada vez se aligera mucho el trabajo de poder usarlas y reutilizarlas. Lo mismo pasa con las de CEDEC, que son rúbricas que están creadas en abierto también para libre uso y modificación por parte de cualquier profe que las quiera utilizar, mencionando la autoría y mencionando la procedencia. Pero es muy interesante este sistema que tenemos, esta forma de compartir materiales y de no tener que siempre estar elaborando los materiales nuevos. Mirad, en el curso, en este kit 5, tenéis unas rúbricas para el diseño de actividades pedagógicas del siglo XXI. Bueno, porque hasta ahora estuvimos hablando de evaluación, de cómo evaluar un poco los proyectos o las actividades cotidianas que desarrollamos en el aula del futuro o en el aula ordinaria. Pero en el curso del aula del futuro tiene unas rúbricas exclusivas que son para el diseño de actividades pedagógicas. Son seis rúbricas en las cuales se desarrolla en cada rúbrica una capacidad que debemos o que potenciamos cuando trabajamos con nuestro alumnado con una metodología activa, con proyectos o con otra metodología activa, gamificación o cualquier otra metodología en el aula del futuro. Son capacidades que nosotros debemos desarrollar con nuestro alumnado o que se desarrollan con nuestro alumnado. La autodisciplina, la colaboración, la resolución de problemas, el mundo real siempre asociados a proyectos. Porque cuando nosotros trabajamos proyectos normalmente están relacionados con resolución de problemas o creación de artefactos o de productos, pero siempre relacionados con el mundo real. También evalúa las herramientas tecnológicas utilizadas en la enseñanza y la aptitud para la comunicación. En cada actividad que se programa para el aula del futuro no hay que evaluar todas estas capacidades, sino que en unas actividades tenderán más a relacionarse con algunas de esas capacidades y otras actividades se relacionarán con otras. Entonces no es necesario como que meter a calzador todas las seis habilidades en una misma actividad. Entonces, mirad, son estas rúbricas, también esas las tenéis para descargar en el curso. Son muy sencillas. Respondes a esta pregunta, el alumno debe trabajar en parejas o por grupos para esta actividad. Imaginaros que vamos a diseñar una actividad para el aula del futuro relacionada con la robótica. Que tengan que desarrollar, programar un robot o dar los primeros pasos en programación. Entonces, si no tienen que trabajar el grupo, pues no. Y si tienen que trabajar el grupo, continúo. Observo y miro a ver si el alumnado comparte la responsabilidad de esa tarea. Si la comparte, evalúo y miro a ver si el alumnado toma decisiones importantes de forma conjunta y de forma consensuada. Y si las toma, si el trabajo del alumno es independiente. Con esto, obtengo una puntuación. Y esto es lo que a mí me va a servir para ver dónde me voy situando en cuanto a estas actividades, estas aptitudes del siglo XXI. Esto en cuanto a la colaboración del alumnado, otra en la construcción del conocimiento, otra en la autodisciplina, otra en la resolución de problemas del mundo real, en el uso de las TIC y en la aptitud para la comunicación que tiene nuestro alumnado. Aquí está, este documento está en inglés. Yo no sé si lo han traducido. No puedo asegurarlo, si lo han traducido, pero bueno, un poco lo que nos viene a contar es, bueno, pues hablar sobre esas seis áreas, esas seis aptitudes del siglo XXI. Y cómo podemos valorar una puntuación u otra. Como os decía, no hace falta que en cada actividad que planteéis se lleven a cabo las seis rúbricas. La idea global es que como que a lo largo del curso, a través de diferentes actividades, diferentes situaciones que hemos planteado, diferentes proyectos que desarrollamos en el aula, se trabajen las seis, las actividades pedagógicas del siglo XXI, pero no forzar nunca a meterlas a calzador para meterlas todas en la misma actividad. ¿Cómo vamos a evaluar? Mirad, la guía de evaluación, esa plantilla de la autorreflexión es la que os comentaba al principio, que la podéis hacer si desarrolláis una actividad en el aula del futuro. Si la desarrolláis, es para que reflexionéis sobre esa actividad. Y la guía de evaluación que es descargable, la tenéis para descargar en el curso, que esta es la que tendréis que hacer como actividad obligatoria final del kit número 5, que es el último kit del curso y para cerrarlo, tendréis que hacer una guía de evaluación. Aunque no hayáis desarrollado la actividad realmente en el aula del futuro, vamos a ponernos en la situación de que sí. Entonces, si lo habéis hecho, estupendísimo. Podéis evaluar una actividad que hayáis hecho en el aula. Pero en caso de que no hayáis hecho ninguna, vamos a ponernos en la situación de que sí la hemos hecho. Es la única actividad que es un poco así que podamos decir, en algún momento, esta actividad en realidad yo no la hice, pero la vais a hacer. Estoy segurísima de que aunque no la hayáis hecho a día de hoy para el curso, la vais a desarrollar porque las tenéis ahí plasmadas. Esto es simplemente una infografía, un cuadro, esquema, resumiendo, resumiendo, resumiendo lo que hemos visto en esta sesión y lo que vais a tener a vuestra disposición en esta presentación. Y por mi parte, pues nada más. Ahora, por supuesto, abrimos micros, abrimos diálogo y podéis preguntarme absolutamente todas las dudas que tengáis y todo lo que queráis comentar sobre el kit 5 o sobre el curso en general que estáis haciendo de la aula del futuro. Muchísimas gracias, Nieves. Bueno, la verdad que hay compañeros que han estado diciendo en el chat que, bueno, que les estaba sirviendo mucho y estamos seguros de que así ha sido. Es importante la propuesta que lanzas de dudas que pueda haber, sobre todo con relación al curso y a los cinco kits, si podemos resolver algo. Sí, sí, sí. Por supuesto que estás aquí, pues a aprovechar también la coyuntura y, bueno, pues animar a los participantes, a los y las que, bueno, que nos empiecen a lanzar preguntas por el chat para que Nieves pueda ir respondiendo. Y estamos convencidos de que las preguntas de uno servirán al resto. Entonces, bueno, pues animaros a ello. Bueno, y nada, mientras los compañeros y compañeras van poniendo, participan en el chat y van planteando sus cuestiones, pues muchísimas gracias, Nieves. Quizás nos quedamos con cuando los compañeros y compañeras llegan nuevos a tu centro y nos has contado la actividad de que al final hasta con un croma se tienen que presentar, ¿no? Es una actividad súper interesante en esa acogida que se hace al profesorado. Y mira, creerme de verdad que empezamos a hacerlo hace tres cursos y la gente queda encantada porque dices, no solamente es que tú vas y dices, mira, aquí tenemos esto, tenemos esto, las visitas típicas guiadas que yo he hecho durante muchísimos años, visitas guiadas a los compañeros nuevos, mira, aquí te da el gimnasio, esta es la biblioteca, te doy un paseo por el centro. Al final, a la biblioteca van a acabar yendo y al otro lado también y al final se lo van a encontrar siempre porque aunque no lo conozcan desde el primer día, pero cuando los llevas a cacharrear y decir, mira, esta es una BluBot, tú tienes que, anda, la gente dice, pues luego se lo olvida, pero luego llega el dinero y dice, ah, pues oye, igual me cojo las BluBot y me las llevo al aula. Pues ahí las tienes, ¿no? Es muy interesante. Es interesante eso, sí, sí. Trabajáis la gestión del grupo con el conocimiento de un proyecto que esté ya en el centro, como es el caso del aula del futuro y a la misma vez lo hacéis interactivo porque pueden interaccionar entre ellos y con los recursos. Exactamente. Con lo cual, la idea es muy interesante. En el grupo, tú, uno nuevo con uno que ya lleva en el centro, que van a ser del mismo ciclo o no van a ser del mismo ciclo. Bueno, un poco organizas los grupos de las personas y, bueno, funciona. A mí me, bueno, que yo esto lo aprendí en otro cole con otros compañeros que también me lo contaron y digo yo, pues oye, voy a hacer esto en mi centro, lo propusimos y se sacó adelante y ahora ya todos los años lo tenemos como institucionalizado. Aprendemos compartiendo. Hombre, desde luego. Mucha generosidad de docentes. Desde luego. Mientras seguimos esperando alguna participación de los docentes. Pero ¿dónde están mis centros? Lo tenéis todo muy claro, muy claro todo, porque luego hay dudas que sí que nos vais dejando bien en los correos o bien a través de llamadas de teléfono o incluso si nos hemos visto en algunos foros. Así que sí que es importante que es el momento de hacer las preguntas y, bueno, ya, pues animar a los tres centros que tiene Nieves y hay gente de su centro que entendemos que están aquí. A ver si tengo algunos por aquí, seguro que sí. Efectivamente, soy muchos participantes. Dice un compañero, compañera, dice que muy buena ponente, todo queda muy claro y bien explicado. Lo has dejado tan claro que no ha dado las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a mí me gusta que me hagan preguntas. Vale, pues mira. Leticia. Sí, Leticia. Pregunta, Leticia, mientras anima algún compañero más que, insisto, por favor, animaros, porque es una oportunidad muy buena el tener aquí a Nieves. Ya empiezan a, bueno, Leticia. Hola, Nieves. Soy Leticia, miembro del CEIP Juan XXIII de Burujón. Gracias por el reconocimiento que has hecho en los trabajos. Pues encantada de saludarte y claro que sí, hay que hacer patria, ¿no? Hay que enseñar lo que se hace. Y yo siempre me gusta, aparte de lo que hago yo o lo que puedo yo compartir, cuando tengo delante centros que me están ofreciendo cosas interesantes, pues también difundirlas y decirlo. O sea que, enhorabuena, Juan XXIII. Hay una pregunta interna que dice, si no hay preguntas, yo tengo una. En infantil podemos utilizar diferentes herramientas para evaluar, como ha dicho Nieves. ¿Puede profundizar un poco en cada una de ellas? ¿Puedes profundizar en algunas de ellas? Claro. Bueno, la del vídeo yo creo que la profundicé ya suficiente porque a mí me encanta. Es una técnica que, vamos, a los peques les vuelve locos. Mirad, por ejemplo, yo siempre tengo unas, bueno, yo las llamo las pilas rúbricas, ¿no? Que son de forma de pila, o sea, el dibujito de forma de pila con rayitas, ¿no? Entonces, la pila está bajita, bajita, bajita en color rojo. Es que estamos así como, bueno, en un nivel todavía que nos cuesta, ¿no? Pero, bueno, cuando ya se va subiendo al amarillo, ¡ay! Y ya cuando llegamos al verde es que estamos a tope de power, ¿no? Entonces, bueno, esta similitud de la pila de cuando hacemos algo y ellos mismos, ¿no?, con una pegatina verde o con un color verde, a ver, llegamos al tope y entonces nos ponemos en color verde, ¿no? Esas rúbricas así sencillitas, de las caras, bueno, pues les gusta mucho también lo de la diana, ¿no? Porque a veces, a ver, vamos, a ver si acertamos y estamos, ¿dónde te colocas tú? Me coloco aquí, aquí todo se tiene que colocar en el medio. Bueno, un poco adaptar a infantil las técnicas que se utilizan con los mayores, porque la diana, la profe de matemáticas de mi cole, que era en sexto, la vio en mi clase y dijo, yo me voy a llevar a esta rúbrica. Y poner a diana a los niños es esto, matemáticas y dónde me coloco yo cuando opero con fracciones o con números decimales. Y entonces, al final, es que es lo mismo. Tú puedes adaptar cualquier herramienta al nivel de tus alumnados. La pila, tope de power, les encanta también. Bueno, se van animando ya y es de agradecer que seamos más ya en este foro. ¿Se podrán hacer el curso que viene, visitas intercentros, para ver cómo utilizan los demás centros en la obra del futuro y coger ideas? Bueno, antes de finalizar el curso, los coordinadores o coordinadoras de los centros de ADF van a tener la oportunidad de hacer un intercambio, por así decir, que más adelante, en breve, en las siguientes semanas, os comunicaremos, o seguramente en la reunión de la semana que viene, con los coordinadores y coordinadoras que luego lo trasladarán al centro. Y sí, se plantean diferentes cosas para el curso que viene. Irá llegando, para que podáis ver en vivo y en directo cómo actúan otros, cómo desarrollan el proyecto otros centros educativos. Mira, eso es súper interesante. Perdóname que te interrumpa. Eso de visitar otros centros es súper interesante. Y no solamente, fijaros, en mi centro, hace unos años se hizo una formación en Asturias donde los centros que se apuntaban hacían una formación presencial, luego una formación online y luego había un día de visita a las aulas dinámicas que se llaman en Asturias. Los de infantil fueron a mi centro, los de primaria iban a otra aula dinámica y los de secundaria iban a otra. En Asturias hay, como ahí, de distintos niveles. Entonces, los que fueron a mi centro, yo les permití, o sea, permitimos que asistieran a un ratito de una sesión con alumnos. O sea, que estaban los alumnos trabajando dentro del aula. Era profe que estaba con esos alumnos de cinco años. Bueno, a ver, lo sabía. Quiero decir que aquello no fue decir, vamos a entrar ahora que están aquí trabajando. No, la profe sabía que iban a venir unos compañeros al aula para observar a los alumnos trabajando. Entonces, bueno, se hizo con los de cinco años porque, bueno, ya eran los que más, digamos, trabajaban en zonas de una forma más autónoma y estuvieron, fueron 20 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, a poco para no tener a los que... Bueno, a los niños también les afecta un poco tener gente externa viéndolos, ¿no? Pero 10, 15 minutos dentro del aula, viendo, aparte de otras actividades que luego les enseñamos, cómo lo hacíamos, qué herramientas utilizábamos, pero 10 minutillos estaban los alumnos trabajando. Muy bien. María José Lara Moya dice que muchas gracias, Nieves, por la ponencia y por el reconocimiento también a nuestro centro, el San Gilabaz de Motilla de Palancar. Geniales. Los de Motilla me tenéis loca a mí con el proyecto este, con el proyecto que tenéis del aula. Muy bien. Bien. Finacano, bueno, tiene varias cuestiones. Dice, se supone que no vamos a poder implementar este, en este año nada en el aula del futuro porque no disponemos de ella. Pues, bueno, aclararte en este primer punto fina que no es necesario tener el espacio en sí del aula del futuro para poder ir realizando actividades que muchas de ellas seguramente las estéis haciendo ya en el centro y utilizando determinados recursos también tecnológicos o físicos y significa que no necesariamente el aula del futuro es... Tengo aula del futuro, voy a ese espacio, ¿no? Yo puedo tener las zonas de aula del futuro también en otros espacios del centro. Hay centros, exactamente. Transformar espacios en el centro, no tener un aula específica en concreto ahora. ¿Y la tendréis en un futuro? Sí, pero para llegar ahí, el aula del futuro, no voy a tener un tiempo semanal. Es que yo en mi día a día en el aula, con mi metodología y con mi práctica, yo podré trabajar las diferentes zonas de aula del futuro. Exactamente. Yo puedo salir al patio y tener un aula del futuro en el patio, en el huerto escolar o en el jardín. Y sí que es cierto que este curso lo que se pedía principalmente y bajo resolución era el diseño del aula del futuro. Y la formación, esta formación que habéis recibido, dice, por tanto, dice FINA, no tiene sentido esta última tarea de evaluar algo que no se ha hecho. Está muy bien que se nos informe de qué es lo que hay que hacer y la ponente lo ha explicado muy bien, pero no nos inventemos una evaluación, es absurdo, ¿no? No se trata de inventarse ninguna evaluación FINA. Se trata de elaborar documentos de situaciones de aprendizaje, de actividades pedagógicas y de qué evaluación haríais o prepararíais para el desarrollo en la práctica en el aula, cuando lo fuerais a implementar, de esas situaciones, de esas actividades. Y también esa evaluación que empieza en el propio Q1 de cómo está el centro, qué prioridades, qué tendencias, etcétera. Con lo cual, no es inventarse nada. O sea, cuando preparamos nuestra propia programación, antes de llevarla a cabo en el aula, hacemos el documento programático, hagamos eso, FINA. Exacto. Gracias, Teresa. Vamos, te iba siguiendo yo con todo lo que estabas diciendo perfectamente. Así es, tal cual. Y bueno, luego dice Julián que aquí tenemos en Castilla-La Mancha el programa de Observa y Transforma, que es un perfecto programa, efectivamente, de intercambio. Que, bueno, los compañeros que están yendo en el Observa y Transforma a ver otros centros, pues están viendo STEAM, están viendo Habla del Futuro, están viendo Bilingüismo. Es decir, el programa Observa y Transforma recoge los diferentes proyectos también de actuaciones metodológicas de los diferentes centros y de lo que la propia Consejería de Educación de Castilla-La Mancha tiene establecido también. Y, bueno, pues esas consultas en realidad se pueden... Pues muchísimas felicidades por ese proyectazo. Porque a mí me parece una de las cosas más enriquecedoras y en las que más aprendes. Porque a veces haces formación, formación, curso, 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 venga, curso. Y al final tienes un montón de... Y además en ese proyecto viene de la línea de inclusión y convivencia, que hoy no están aquí con nosotros, pero además forman... Juanjo y Fátima forman parte del equipo también de ADF. Con lo cual nos consta que los compañeros y compañeras que están yendo a visitar a través del programa Observa y Transforma a otros centros están viendo también cómo se trabaja el aula del futuro. No quita eso que en un momento determinado se haga algo más concreto. Dice Nieves, te lo lanzo. ¿Cómo se organizaron para montar el aula y a quién pedir ayuda? Mira, nosotros nos organizamos reciclando casi todo lo que hay en mi aula. Lo reciclé porque teníamos unas... Bueno, compré unas tablets y los bluebots. Una tela verde que cuesta 35 euros. Yo lo digo porque es lo que me costó a mí. Ahora ya que igual cuesta un poco más. Pero bueno, también las venden por correo, así. Por un precio muy asequible. Cuatro tablets, que es el mayor desembolso que se hizo para el aula. Mesas y sillas de esos muebles que son también de paya a paya, así de lejos. Y de esos de colorines que son muy asequibles. Entonces, me mantuve con los ordenadores. La zona de ordenadores, de juegos de ordenador, que son los que había en el centro. Yo lo que hice fue limpiarlos, cargarlos con juegos actuales para 3, para 4, para 5, por edades organizados. Y unas camisetas de realidad aumentada. Bueno, me fui a imprimir los disparadores, los perre de las camisetas, los edigrafiamos. Bueno, son dos camisetas que tampoco es una... Bueno, luego sacamos fichas, disparadores. El Merge Cube que lo tenemos pirateado. O sea, que no es el original. Bueno, los Bluebots y las compramos. Y luego, pues, mira, casualmente vinieron unos comerciales de una editorial y nos regalaron otro para que lo probáramos. Oiga, pues, os vamos a regalar este robot para que lo probéis. Y, oye, fuimos a una exposición que hubo de robótica y tal y había una Peppa Pig que funciona igual que lo... Pero, oye, me gustaría probarla. Pues, toma, llévatela y nos la testeas y nos la pruebas. Bueno, al final compramos dos y nos regalaron un poco así, bueno, moviéndonos un poco, ¿no? Pero, en realidad, no hubo tanto, porque yo no tengo gradas en infantil, porque mis gradas son mi asamblea, mi alfombra en el suelo, donde siempre hacemos asamblea en infantil, ¿no? Pero, bueno, yo sé que hay gente que ha hecho gradas en primaria, por ejemplo, pues esto se lo encargamos a una antigua alumna que hizo un módulo de carpintería. Entonces, le dijimos, oye, pues nos haces una grada para el centro. Sí, 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 encantada, tal. Bueno, le dimosión a Propinilla, bueno, siempre un poco buscando la financiación más, bueno, pues un poco, si tienes la suerte de contar con empresas que te patrocinan, que te financian, que te... Porque, bueno, hay otras aulas que, bueno, sí, están a lo mejor en zonas donde hay más industria, donde hay una industria que hacen un concurso de, yo qué sé, se apuntan, lo ganan y les regalan una troqueladora. Láser o yo qué sé, así cosas, ¿no? Pero, bueno, nosotros humildemente somos un centro pequeño. Sí tenemos varias ONGs que intervienen en nuestro centro y que también nos apoyan en este campo, pero nos autofinanciamos. Nuestras dos aulas están autofinanciadas. Muchas gracias, Nieves, por, bueno, todas esas ideas que has dado. Y sí que es cierto, y uniendo con lo tuyo, que este curso, no sé si la compañera o el compañero que lo ha preguntado, tienen dotación o libramiento económico, o bien por Steam o bien porque lo pidieron en el grupo de trabajo, puesto que estamos en lo que es la fase de formación. Si es así, pues lo que os dijimos en las primeras reuniones de todo momento, al final ese material, esa dotación tecnológica, como pueda ser croma, pueda ser radio, pueda ser la impresora 3D, pueda ser robótica, etcétera, al final el objetivo para luego implementarlo en el curso que viene sería que estuviera principalmente en el aula del futuro. Con lo cual esa dotación ya la tendríamos. No estoy hablando de mobiliario, estoy hablando de esa dotación, para la cual tenéis un libramiento y nos consta que todos los centros de formación han recibido una dotación o bien por Steam o bien por la convocatoria general de grupos de trabajo. Con lo cual, pues hay que, digamos, tener también esa habilidad y ya lo dijimos, de que al final este material recaiga en el aula del futuro para, bueno, en un futuro ya inmediato, que sea el curso que viene, poder implementar también con los alumnos. Y luego dice, enhorabuena, Nieves, y sobre todo que tengan aula verde, dice la compañera o compañero, es algo muy innovador, pero dice, no tenemos experiencia de cómo ponerlo en práctica. Mira, yo voy a añadirte una cosa respecto al espacio verde. En Oviedo, que bueno, es la capital del Principado de Asturias, que lo sabéis todos, estoy segurísima, no hay un solo colegio que no tenga una zona verde excepto uno. El mío. Cemento, asfalto, el patio del colegio no tenía nada, 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 nada verde. Y esto, vamos, lo podéis comprobar entrando en la página del Ayuntamiento de Oviedo o en la página web de nuestro centro. Nada. Y después de dar la murga y la murga y la murga, nos pusieron ocho árboles que tuvieron que venir con una máquina perforadora para perforar el cemento, porque tuvieron que abrir boquete del cemento y rellenarlo de tierra. El Ayuntamiento nos lo hizo. Y nosotros compramos, bueno, nos apuntamos a un proyecto de biodiversidad que también patrocinó el Ayuntamiento de Oviedo y nos trajeron unos bancales de madera con tierra. Y nos la agrua y nos puso la tierra y luego nosotros plantamos. Yo nunca había plantado una huerta y ahora tengo un pedazo de huerta. Entonces, los de sexto van con los de tres años a plantar. Los de sexto plantan y luego llevan a los de tres años a regar, a quitar las malas hierbas, a remover la tierra, como dicen ellos, a escargatar. Es una palabra que utilizamos mucho aquí en Asturias, que es escargatar, que es como remover la tierra, airearla para que le entre... Bueno, ellos y nosotros aprendemos en un proyecto verde de tener tierra y tener plantas en un patio donde no había nada, ni un árbol. Entonces, bueno, empezamos hace dos años. Ese es el tercer año que lo tenemos y seguiremos comprando los bancales de cualquier distribuidor de esto. Lo montan los alumnos. Es verdad que no hace falta utilizar herramientas, encajan las piezas todas unas en otras. Lo montan los alumnos. Es esto. Echamos la tierra y a plantar. Y recogiendo esta idea que acabas de decir, para llegar y experimentar plantando las plantas en el huerto, hay que investigar. Esa investigación en la zona de investigar, en el aula del futuro. Hay esa zona de investigar. Por ahí va encajando todo. No tengo que tener el huerto en el aula del futuro, en el espacio aula del futuro, pero ya estoy trabajando actividades que tienen relación con... Claro, claro. Es que vamos, es que te da un juego y con el alumnado de primaria te da un juego algo espectacular. Porque desde esta hoja tiene aquí un bichito. ¿Hasta qué bichito es ese? Se investiga el bichito porque lo llevan con todo el cuidado del mundo al bichito para ver qué es aquel bichito. Y desde que está seca, ¿a qué nivel de riego? ¿Hay que ponerle la luz del sol? ¿Cómo le afecta? ¿Si hay que ponerle una sombra? ¿Si hay que taparlo de la lluvia? Bueno, anda que lo tiene para investigar el huerto. Fascinante. Pues muchísimas gracias, Nieves. No parece que haya ninguna pregunta más. No sabemos si hay algún compañero o compañera que quiera. Jesús, también si quieres añadir algo. Tenemos a Inma Inmaculada Cabello, embajadora de Castilla-La Mancha también. Si queréis aportar vosotros algo o añadir algo. Sí, sí, Jesús. Sí, te quería preguntar porque siempre sale. ¿Crees que la etapa en la que se puede trabajar o se puede hacer la transición más fácil a ola del futuro puede ser infantil? Por el modo en el que trabajáis ya. Porque hay mucha reticencia a veces desde infantil a implantar el aula del futuro. Y me gustaría que le comentaras las ventajas que tienen los profesores ya de la etapa de la edición. Mira, el infantil a veces lo dicen, sobre todo ahora con los niveles de competencia digital y tal. Lo de que, bueno, los profesores infantiles, total, pintamos en esto. Si es que muchas veces parece que esto nos queda todo. Es fundamental. Es fundamental porque desde que tú, ya no solamente con el alumno, sino el hacer esa transformación digital acompañando a las familias también. Porque en infantil tenemos una relación con las familias que, bueno, desafortunadamente luego se va perdiendo. Pero ahí las tenemos enganchadas. Entonces tú cuando haces ese enganche y las atrapas y las traes para ti y dices, a ver, vamos a todos a remar en la misma dirección. Igual que en otros contenidos, en lo digital también. Nuestros niños sepan que lo digital es mucho más ya que, ala, a veces, cuantas veces lo vemos a niños pequeños pegados a una tablet ahí viendo dibujos sin sentido, así a loco para entretenerlos. Pero si ellos empiezan a relacionar que las herramientas digitales no es solamente para entretenerse, sino con todo lo que pueden hacer con ellas y que luego tiene un trasvase a sus familias. Que cuando hacen un, yo hago, utilizo una herramienta que me gusta muchísimo que se llama Tiny Tap, que no sé si la conocéis, pero es para hacer contenido digital, libros. Entonces, ellos participan grabando sus voces, haciendo las actividades y luego eso, en casa, tú lo compartes con la familia y en casa el papá dice, mira lo que acabo de ver y pueden jugar esa actividad. O sea, lo van viendo como, bueno, como una herramienta natural escolar, como una herramienta que, bueno, cualquiera la plastilina o cualquier pegamento, cualquiera los colores, bueno, pues es una herramienta más. Entonces, naturalizarla, no darle ni más importancia tampoco de la que tienen y ponerla ahí en los altares porque, desde luego, las herramientas sin manera de trabajarlas no sirven para nada, pero, o es cacharrería, ¿no? Pero, bueno, el meterlas ahí, englobarlas en el entorno escolar, en infantil, vamos, yo creo que es... Son herramientas de aprendizaje. Sí, y el modo de trabajar también por rincones es mucho más fácil también, ¿no? Claro. Porque ya están acostumbrados a trabajar por espacios, ¿no? Exactamente. Eso es muy bien. Sí, en nuestro cole, Jesús, que comentabas... Hola, Ima. Hola, Ima. Sí, como yo también soy de infantil y en mi cole, pues nuestra coordinadora del aula del futuro es Marta, que es también de educación infantil y es verdad que está teniendo un impacto muy, muy importante en las etapas de educación infantil. En los mayores ya teníamos carmenta y parecía que estaba todo como más instaurado y en infantil, la verdad, que están surgiendo innovaciones muy interesantes y transmite el equipo de educación infantil. Lo que hace es transmitir mucha ilusión, que creo que es muy importante transmitir que, pues bueno, que no hay que tener miedo a esto, que realmente ya sabemos hacerlo, pero nos lo pintan de una manera tan distinta que parece que nos sentimos que nos están lanzando así al vacío, a un lugar donde no sabemos dónde vamos a llegar. Y no sabemos perfectamente dónde vamos a llegar, porque somos maestros y yo creo que tenemos que tener esa confianza también en nosotros mismos, porque ahora mismo yo lo que veo es eso, que estamos como... Todos son palabras nuevas y como todo esto es nuevo, no voy a saber y no, es al contrario, nos estamos preparando más que nunca. Exactamente. Exactamente. Y estamos transformados que nunca y lo tenemos ahí y está más, pues eso, ilusión y malo que tú dices. Tú cuando transmites con ilusión ya puedes ser el pedazo de arroyo, más a las personas me importa, pero a veces es verdad, muchas veces si te dicen, no, es que estoy, cuidado, no se puede tocar, que es muy difícil. Me acuerdo de las primeras ordenadores que llegaron a los centros, que aquello, el coordinador que era como el gurú, solo había que hacerle la ola para que te dejara, por favor, un poco allí meterte y cuidado, eh, no te supervisaba así. Claro, la plasticidad y todo esto ha ido en aumento, gracias a Dios, y vamos, no hay que tenerle miedo, desde luego que no. Y yo lo que comentabas de las zonas verdes y demás, que me ha recordado también a mi cole y hoy plantamos antes de irnos unos bulbos en las zonas de jardineras y hoy han empezado a salir. Bueno, es, es, es fiesta, es fiesta racional, ese día no es otra cosa. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Nosotros cuando plantamos las primeras fabas, que fueron unas, bueno, las fabas, eh, bueno, aquello era imposible que decían ellos, bueno, cuando empezaron a salir los brotes verdes, fiesta, ese día no se hizo nada más en clase. Sí, es verdad que genera una ilusión y el hecho solo de coger una pala y hacer el agujero y cavar, bueno. Pues dice María José Lara que nuestro centro también participa en el proyecto Ecoescuela. Gracias a ello se ha conseguido tener una compostera. Tenemos huerto donde los alumnos plantan diferentes cultivos, tomates, azafrán, habas. Bueno, bueno, bueno. Y los alumnos hacen diferentes proyectos desde Steam, viendo el proceso de germinación, partes de las flores, fotosíntesis, etcétera. Pues nada, tenemos aquí una compañera que igual habla de un centro que trabaja desde Steam, que trabaja con proyecto Ecoescuela, que han conseguido un determinado material y que están ya también en la aventura de Aula del Futuro. Claro, va tan unido que tiene que, vamos, esto sería ya para proponer a Bruselas, ya, o sea, el INTEF ya tenía que ir a proponerlo a Bruselas. O sea, el Aula del Futuro tiene que tener una zona verde. Es que va íntimamente ligado. Porque es un espacio donde se pueden desarrollar todo y luego la metodología de trabajo. Nosotros tenemos a los de sexto con los de tres años, quinto con cuatro, cuarto con cinco años. O sea, es que están emparejados y eso tiene unos vínculos luego afectivos, unos vínculos de seguridad, de pequeños y mayores, de protección de mayores a pequeños, de responsabilidad, de corresponsabilidad. O sea, es que, ¿qué más globalidad y más trabajo de impacto quieres que eso? Dice Virginia que hablando de la etapa infantil creo que algo ya estamos haciendo sobre el Aula del Futuro a través de Rincones y Steam. Estaríamos cambiando un poco de plano o espacio, pero más o menos sería lo que estamos realizando hasta ahora trabajando con proyectos. Entonces, ¿es así? Pregunta. O como dice Inma, ¿estamos un poquito preocupados por si vamos a realizar bien esto o no? Yo creo que hay que transmitir tranquilidad total, Virginia. Tranquilidad absoluta. Vamos, estoy segurísima de que lo estáis haciendo fenomenal. Dentro de un Aula de Infantil ya existe un Aula del Futuro. En cualquier Aula de Infantil ya existe un Aula del Futuro. Si tú pones accesible una tablet, un ordenador, una pantalla verde, ya la tienes en la misma zona que puedes tener de rincón de construcciones, tú ahí pones una tablet donde puedan hacer ellos la foto a la construcción que hicieron. Ya estás trabajando en Aula del Futuro. Ya tiene una asamblea con la zona presenta, ya tiene con el rincón de experimentación o científico, ya tiene la investigación. Es decir, que en Infantil ya tenéis los espacios transformados. Lo que no tenemos que hacer es volver a transformarlos cuando llegamos a primaria. Exactamente. Mirad, yo cuando la primera vez que vi el Aula del Futuro, la primera vez que fue cuando yo vine para mi centro y dije yo, vamos, me quito este Aula, pero como está mandado. A mí lo que me llamó la atención de la Aula del Futuro era la cantidad de tecnología, pero ni la distribución, ni la forma de trabajo, ni de cómo estaba aquí, me llamó nada la atención. Y dije yo, estos son rincones de Infantil Tecnológicos, no hay más. Y los de secundaria, perdonadme, la gente de secundaria, por favor, parece que aquí estamos solo, Cimantino, pero decían, pues a mí resulta muy incomprensible cómo pueden trabajar distintas cosas a la vez. Y yo diría así. Unos están en la cocinita, otros están en el rincón de construcción, otros están en la biblioteca. Yo lo veía, lo visualizaba perfectísimamente, pero claro, el error es que luego pasan a primaria. Y lo volvemos a transformar. Y volvemos a transformar. ¡Hala! Filas de uno. Ese es el... Puestos escolares. Eso es. Sí, la dificultad de salir del libro. Esa es una dificultad grande. Eso. También. Que tampoco, también es un poco mito. Es decir, que yo he visto gente trabajar con libros de una forma muy activa, más activa a lo mejor que el que está trabajando con un PowerPoint. O sea, que eso también tiene su aquello, ¿eh? Pero bueno, al menos ir quitando así disimuladamente a algunos que otros. Desprendernos un poco de... Que se considere un recurso más, ¿verdad? Exactamente. Pues, bueno, no sé si tenéis algo más que aportar. Pues nada, Nieves, muchísimas gracias de nuevo. Un placerísimo. Muy gratis. Y bueno, seguimos... Un placer haberos visto y haberos visto en Toledo. Seguimos en contacto, sí. Muchísimas gracias a... A vosotros. A participantes de los centros educativos de Castilla-La Mancha. Desde esta fase de... Esta fase una, fase de formación ahora del futuro. Y bueno, pues nada, vuestros coordinadores o coordinadoras tienen una reunión la semana que viene con nosotros. Una reunión intercentro. Y seguramente luego compartirán con vosotros todo aquello que vamos a hablar. Ha terminado esta formación. Recordaros que teníamos hasta creo 30 de abril para entregar las tareas. Hay algunos centros que van un poquito más atrasados en la entrega de las tareas. Y no nos queda más remedio que deciros que, bueno, pues que todavía queda tiempo, pero que lo vayáis subiendo. Porque si tenemos que haceros algunas aportaciones, daros ese feedback, pues necesitamos que sea antes de ese 30 de abril. Entonces, bueno, que las dudas, todo aquello que demandas que tengáis, pues nos las hagáis llegar e intentar ayudaros. Tenéis cada centro, cada tres o cuatro centros, tenéis un tutor o tutora. Y bueno, estamos ahí para ayudaros y para acompañaros en todo momento. Y bueno, yo creo que poco más. Si queréis, Jesús o Inma, también vamos a añadir algo más. Y bueno, poco más. A daros las gracias y bueno, pues que paséis buena tarde lo que queda de ella. Igualmente. Un abrazo muy fuerte, compis. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.